El pasado jueves la delegación de la disciplina deportiva de canotaje obtuvo tres preseas, ellos en representación de Santander, una de oro y tres de bronce en competencias que se cumplen en Guatapé, Antioquia. Estas competencias son con miras a los Juegos Nacionales, donde Julián Morales se alzó con la medalla de oro en 1000 metros C1 y bronce en 1000 metros C2. Nos encontramos en Guatapé, Antioquia, en la Copa Colombia de Canotaje de Velocidad, clasificatoria a Juegos Nacionales Juveniles y Selección Colombia Mayores. Llevamos el primer día de competencia una medalla de oro con Héctor Julián Morales en el C1, 1000 metros masculino, una medalla de bronce con el C2 masculino sub-21 y una medalla de bronce con el C2 masculino senior. Por su parte, en masculino, Joan Sebastián Hortúa y Dani Alexander Palencia lograron sendas medallas de bronce en 1000 metros C1. Esperamos seguir la participación. Vamos hasta el domingo 28 de agosto y mejorar los resultados de Santander en esta participación. Gracias, Inder Santander, por su colaboración y por todo el apoyo brindado para esta delegación en esta competencia. Para este viernes se esperan nuevas medallas en competencias que esta vez serán en 500 metros y con ello obtener la Liga de Canotaje de Santander una importante representación en Juegos Nacionales.